... Tiene la palabra el diputado Horacio Pietragala Corti. Hola, buenas. Bueno, señor Presidente, en primer lugar, no está presente, pero fui aludido y quería decirle al diputado Mazot, que me resultó, me sorprendió escucharlo en primera persona cuando hablaba de otros tiempos que no eran los democráticos, primero, y segundo, que después me pasen el número de despacho que le mando nunca más para que vea que en esa época hubo cosas terroríficas, porque habló de que no había habido tantas cosas peores, no sé, la verdad que un desubicado para la democracia. En este debate hoy se atravesaron distintas posiciones religiosas morales, durante los meses donde se abrió el debate en las comisiones también fuimos respetuosos de las posiciones de quienes plantean nunca hacerse un aborto, que creo que es esa la posición que tendría que quedar más clara. Y creo que el tratamiento de esta ley es respetuosa de eso, es respetuoso de eso, porque nadie va a obligar a nadie a hacerse un aborto con esta ley, no es el tema de discusión. El tema de discusión es con la mujer que decidió ya hacerse un aborto, que hace el Estado, porque esa decisión, mientras acá nos gritan asesinos, mientras nos traen muñecos de, no sé de qué material, pero nos muestran bebés de muñecos, y nos tratan de asesinos, de asesinos, y me rompe soberanamente que nos digan asesinos, cuando estamos constantemente denunciando, y ahí nos horrorizan, cómo gendarmería o prefectura mata a pibes de los barrios por la espalda. A esos pibes nadie los defiende, o los defiende un sector solo. Pero sí, porque no los escuché a ustedes defender a esos pibes. Digamos, se ve que después de nacido, bueno, que se arregle, ¿no? La selva, el Estado, no sé dónde está. Pero creo que volviendo a esto de que la decisión ya está tomada, la mujer ya tomó la decisión de hacerse el aborto, es ahí a donde quiero hacer hincapié. Porque lamentablemente este es un tema que en mi vida me atravesó. Ayer a la noche estaba muy conmovido de que podamos llegar a este recinto, estoy recontraagradecido al movimiento femenino que nos dio la posibilidad de poder debatir esto, porque creo que nosotros como hombres, que alguna vez acompañamos a alguna mujer, y que abro paréntesis, y también escuché en estas declaraciones en el recinto, ¿qué pasa con el hombre que decide, que no quiere que se haga el aborto a la mujer? Flaco, acompañá. Flaco, acompañá, abrazá, contené, porque la decisión y la que pone el cuerpo es de ella. La hipocresía es lo que reina en este debate. Estoy seguro que muchos y muchas de los que van a acompañar, los que no van a acompañar esta ley y van a votar en contra de esta ley, se hicieron un aborto y acompañaron a alguien a hacerse un aborto. Estoy completamente seguro que es así. Pero la culpa que genera, no sólo la cuestión religiosa, moral, que escuchamos constantemente, digo, y al escuchar que dan argumentos hasta eclesiáticos, es que hay culpa. Pero lo que tenemos que tener en claro, que una de las cuestiones más claras que genera culpa, que genera que presionen a diputados que quisieron o quieren votar a favor, está claro que es la ilegalidad lo que genera eso, está claro que es la prohibición, es un cambio cultural que tenemos que dar. Mientras estamos debatiendo y se ríen o aplauden a alguien que está a favor, tal vez está muriendo una mujer y la que se muere la mujer pobre que está esperando de nosotros, está esperando de nosotros. Escuché, no se mueren las mujeres pobres, por favor. Se me murió una tía por un aborto clandestino, porque soy de un barrio donde uno de mis mejores amigos perdió una madre dejando abandonados cuatro hijos y la hermana más chica institucionalizada y el Estado ausente todo el tiempo. Hoy ese amigo ni siquiera se puede sociabilizar con la gente, porque el Estado lo abandonó. Y creo que el Estado tiene que estar presente, eso es lo que pedimos. No pedimos que aborten lo que no quieren abortar, está todo bien y respetamos. Pero el Estado tiene que estar presente en esa decisión. El Estado tiene que acompañar a la mujer, porque, a ver, también en una consulta oncológica de cualquier clínica privada, hoy te hacen un aborto. Saquémonos la careta, esto está pasando. En cualquier clínica oficial, legal, no hay que ir a un coso clandestino. En una clínica de renombre, te lo pasan como una consulta ginecológica y te hacen un aborto. Ahora, la mujer pobre no puede acceder a eso, tiene que terminar en lugares donde corre riesgo su vida, donde el compañero se siente culpable de acompañarla y no sabe si esa mujer, su compañera que ama, va a salir con vida de ese lugar. ¿Qué debate estamos haciendo cuando nos tratan de asesinos? Si no estamos pensando en la mujer, que es la que corre riesgo su vida y la que pone el cuerpo, y que hoy estoy seguro que en este momento, cuando nosotros estamos debatiendo, hay alguien que está poniendo el cuerpo y está arriesgando su vida. No sé si hoy vamos a tener la ley, la media sanción, yo creo que sí. Toda la gente afuera la está esperando. Por lo tanto, vamos a tener el número, por más que haya posiciones que son hasta autoritarias en cómo se nos dirigen hacia los que estamos a favor, creo que acá hay una madre acompañándonos, Norita Cortiña. Y si la madre nos acompaña y nosotros miramos a nuestros costados y está la madre, estamos en el lugar acertado. Estamos en el lugar acertado. Así que vamos por el aborto, no festejamos el aborto, acompañamos la decisión de la mujer que decide ya hacerse el aborto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias.